Atención, todo problema tiene solución, en la casa milagrosa del amor, regresamos al ser amado, ligado, dominado, sometido y comiendo en sus manos en 66 minutos, tiempo récord, no permita que su hogar, noviazgo o relación se destruya, todo problema tiene solución por difícil que sea, hay esperanza para ti, consúltanos hoy mismo. Queridos hermanos que me escuchan en este momento, que me ven, que me sintonizan, de cualquier lugar del mundo, soy su amigo, el misionero espiritual, el rey de la mente, el espiritista, el mago de las ciencias ocultas, el que regresa al amor de la vida inmediatamente, ligado, dominado, rendido, sometido, doblegado, humillado, pidiendo perdón, postrado a sus pies, de por vida. Soy el secretista que conoce las ciencias ocultas, la magia blanca, la magia negra, la magia rosada, soy blanco, soy negro, soy rojo, soy azul en magias, no tengo límites ni fronteras, no me importa su condición social, económica, sexual o emocional, sencillamente yo le doy fe a su trabajo, le doy solución inmediata, discúlpenme los lustrados, los letrados, si atropello el castellano, si atropello el idioma que usted entiende en este momento. Hago trabajos a larga distancia, trabajos espirituales, porque soy un médico invisible, soy un medio de los grandes espiritistas que han fallecido y de las grandes entidades de todas las cortes, como las cortes de Guayacatán, Juan de Yaracuy, María Alionza, Cacique Caracas, Negro Felipe, Bolívar, Santander, también de otras entidades como lo son en Brasil, Yacúa, Saya, Catay, Cazunga, Patay, Catará. Y también como son en Cuba, Obatalá, Yemayá, Oso, Ochun, Oricha, aunque es una religión, yo la tengo como espiritualismo. Trabajo la santería, toda clase de santería, la magia haitiana, la buduana, la macumba brasilera, trabajo todo lo que usted, hermano, necesita. Usted que su negocio está en quiebra, usted que su hogar está destruido, usted que su noviazgo se está acabando, no permita que su hogar, su noviazgo se destruyan por brujería, hechicería, falta de amor, por rutina. Yo te doy la solución, yo te pongo a triunfar con esta persona, yo te pongo a salir adelante, hermanito mío, hermano querido, hermano del amor de mi alma, de mi espíritu, te transmito este consejo. Mi teléfono en Colombia, el...